¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo me ha ido? Saludos cordiales. Voy a hacer un voiceover. ¡Yes! No uno, como cuatro, pero son largos, mire. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro voiceovers. Listo, estoy grabando. ¿Sabías que todos estamos a un paso de la eternidad? Y después de que el ser humano se va de este mundo, solo hay dos lugares, o el infierno o el cielo. Si pudieras hablar con alguien ahora que está en el infierno, seguro que escucharías a esa persona llorando, desesperada, pidiendo una oportunidad para venir a volver y hacer todo diferente. Pero no hay manera. El que se va al infierno ya no sale más. Si pudieras hablar con alguien que murió y fue salvo y está en el cielo, seguro que esa persona te diría lo siguiente. Mira, por mucho que te ame, no quiero volver atrás. Es un lugar que no tiene llanto, ni dolor, ni enfermedad, ni muerte. Ella te pediría que entregues tu vida al Señor Jesús para que vayas a ese lugar también. Son dos lugares diferentes. Tú eliges en vida. Después de morir, no tienes opción. Ni nadie puede hacer nada por ti. Estos dos lugares son reales. Vamos a tratar este asunto en la noche del alma del 19 de enero a las 8 de la noche en la noche del alma. Bien, esta es la grabación del primero del primero. Vamos a ver el segundo. Creo que está. Ay, ay, ay. Este era el último. Vamos a hacer el interior. ¿Sabías que más de 4,000 de esas promesas se tratan de bendiciones económicas? El mundo está muy cerca de darse cuenta que la Biblia no es un libro de cuentos. Usted nunca más pensará de la misma forma después de la noche del alma. Esta es la otra locución, la que es la primera. En los últimos dos años, hemos escuchado mucho hablar de la muerte. En países ricos, en países pobres, la palabra más hablada fue la muerte. El ser humano le tiene mucho miedo a eso. Se asusta cuando el asunto es la muerte. Mucha gente realmente se fueron de este mundo. Pero lo que más me asusta no es la muerte. Es donde va el alma. Porque el día en que la señora, el señor muera, tu alma se desprenderá de tu cuerpo como verás ahora. Entiende de que algunos subirán, otros bajarán. Tarde o temprano te pasará a ti. Piensa conmigo. Hoy tienes la posibilidad de elegir. Pero después de la muerte, solo irás a un lugar de estos dos lugares. Y tú decides en la vida en cuál de ellos vas a ir. Solo irás a uno de estos dos lugares. El cielo arriba o el infierno abajo. Eso no te preocupa. Ni siquiera te detienes a pensar en tu eternidad. ¿Sabes que la muerte vendrá? Simplemente no sabes la hora o la forma en que vas a morir. Piénsalo porque el 19 de enero vamos a estar a las 8 en punto de la noche en Noche del Alma. Mostrando un video inédito hablando de este tema que interesa a todos los seres humanos. Sin importar su religión y buscando en Dios su salvación. Bueno, así se graba una locución comercial. Solamente tienes que aclarar tu garganta. Mañana no te lo pierdas por tu Canal 22. Así de simple. Solamente ese es el secreto. Qué bueno, mis amigos. Gracias por ser parte de esta gran familia. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.